¡Hola amigos! ¿Cómo están? Semanita de fin de mes, así que les voy a compartir los horóscopos para Aries, Tauro y Géminis. Que al más nos saludote, ¿eh? Bueno, vámonos con Aries. Aries, este fin de mes tú necesitas hacer introspección, un análisis profundo acerca de cuáles situaciones económicas no están fluyendo, pero ser honesta u honesto y ver si no son tus propias decisiones quienes están bloqueando este camino. Porque siempre decimos, ¡ay! me están haciendo algo, la brujería, no sé qué, eso no existe. Simplemente existen las acciones y las consecuencias, así que estás viviendo ahorita las consecuencias de tus decisiones. Esto sirve para que las madures, las cambies, las trabajes y puedas crecer en todos los aspectos de tu vida. Para ti, mi queridísimo Tauro, mi queridísima Tauro, bueno, pues esta temporada necesitas ponerte a trabajar en tu ser interno. Hay algunas situaciones del pasado que están regresando, que las estás recordando, hay un aspecto de la luna que te causa melancolía, por lo cual tienes presente aquellas situaciones que dolieron en su momento para este fin de mes y que no sabes ni por qué las estás viviendo de nuevo. Es para que lo cierres, es para que ya lo olvides, es para que te dediques a ti, te dediques a vivir en el presente y te dediques a crecer, ya que esta semana pueden surgir buenas oportunidades tanto de dinero, laborales y sobre todo sentimentales, alguna propuesta de matrimonio o algo por el estilo, ¿eh? O si no, la cigüeña puede llegar de visita. Y para ti, Géminis, esta semana es muy lúdica, es una semana divertida, ya que tienes aspectos interesantes tanto en la zona social de tu signo, que es el que da invitaciones, te hace tener nuevos amigos, te hace ser agradable para con los demás, tener gran carisma. Bueno, tú siempre te cuentas los mejores chistes. Esta semana vas a conocer aquel nuevo mejor amigo o aquella nueva mejor amiga que va a darle ese motivo a tu vida, esa dirección correcta y que se va a volver tu cómplice ideal. No lo confundas con amor porque no va por ahí. El universo te está mandando un compañero y una compañera de vida, pero para que puedan vivir en armonía y te ayude a tener ese negocio que estás deseando. Y en el siguiente bloque, pues nos vamos con Cáncer, Leo y Vierdo.